Muy buenas tardes amigos y suscriptores de YouTube, tenemos una buena y mala noticia sobre el Apple Car. Señores, y es que como reporta Mark Goodman, no esta persona que está aquí, Mark Goodman es uno de los filtradores de información de Apple más relevantes de la historia de Apple. Dice que Apple cambia los planes de su vehículo. La mala noticia es de que el vehículo va a salir en el 2026. Retrasaron el vehículo, saben que estábamos hablando del 2025, ok, que también no es una gran diferencia, pero se retrasa un año del 2025 al 2026. Esa es la mala noticia. Apple, Apple Stock en la bolsa de valores, señores, si ustedes quieren comprarlo, pero ustedes ven que el precio ha estado bajando mucho. Y con esta noticia, cuando hablan de retrasos, aunque Mark Goodman lo pone como un cambio importante, Apple ha reducido su tamaño de un vehículo totalmente autónomo, sin volante ni pedales, a uno que solo puede conducirse en carreteras en un esfuerzo por lanzarlo en el 2026. Ha reducido la ambición que ellos tienen en su vehículo. Y la buena noticia es que va a costar menos de 100 mil dólares. Bueno, el vehículo de Air de Lucid Dreams cuesta como 120 mil dólares. Así que eso es una buena noticia, eso es una buena noticia. Apple reduce el auto sin conductor y lo retrasa su debut hasta el 2026. El sistema completamente autónomo ya no está planeado para hacer debut en 2025 como se tenía planeado. La compañía tiene como objetivo vender el modelo de consumo para el 2026. Apple ha reducido los ambiciosos planes de conducción autónoma para su futuro vehículo eléctrico y pospuso la fecha de lanzamiento objetivo del automóvil aproximadamente un año hasta el 2026, según personas que conocen del asunto. El proyecto del automóvil denominado Titan dentro de la empresa ha estado en el limbo durante los últimos meses, mientras que los ejecutivos de Apple se enfrentan a la realidad de que su visión de vehículo completamente autónomo, sin volantes ni pedales, no es factible con la tecnología actual. O sea, ese vehículo que ellos querían hacer sin volante, como están viendo en las imágenes que le está poniendo mi querido Dani, ese vehículo súper avanzado no se va a poder hacer. En un cambio significativo para el proyecto, la compañía ahora está planeando un diseño menos ambicioso que incluiría un volante y pedales y solo admitirá capacidades totalmente autónomas en las carreteras. Dijeron personas que pidieron ser no identificadas por la información, porque la información es privada. O sea que el vehículo va a ser autónomo solamente en las carreteras, en las avenidas grandes, en los highway, como le dicen aquí, no aquí en las calles normales. Su brazo de conducir, aunque sería excelente que se pudiera esconder. Eso sería algo de otro nivel, porque es que realmente un vehículo así completamente autónomo, sin guía y sin pedales, era mucho, era mucho y esa tecnología ahora mismo no lo tiene. Los cambios más recientes subrayan que el desafío que enfrenta Apple al ingresar en una categoría de productos completamente nueva y enfrentar los obstáculos tecnológicos que han afectado a algunas de las compañías más grandes del mundo. El proyecto secreto está en marcha durante años. Está destinado a proporcionar a Apple otra gran fuente de ingreso, pero también podría poner a prueba los límites de las capacidades del fabricante del iPhone. Yo he discutido mucho aquí, Tesla no va a ser un teléfono, porque no es fácil, señores. Mira el trabajo que está pasando Apple para hacer un carro, y es porque quiere hacer un carro revolucionario. No quiere hacer lo mismo que ya existe. Si tiene que entrar al mercado, es lo que yo vivo discutiendo en el canal de finanzas, Tesla no va a ser un teléfono, y para entrar a ese mercado debe de hacer algo distinto a lo que ya existe, y eso es lo que quería hacer Apple, que lamentablemente no va a poder por la tecnología actual. Apple está buscando la próxima gran cosa. Apple ha aumentado constantemente el gasto en investigación, en búsqueda de un producto nuevo y exitoso. Actualmente Apple planea desarrollar un vehículo que permita a los conductores realizar otras tareas. Por ejemplo, ver una película y jugar un juego en una autopista y recibir alertas con tiempo suficiente para cambiar al control manual si llegan a las calles de la ciudad o se encuentran con inclemencias del tiempo. La compañía ha discutido el lanzamiento de la función en América del Norte inicialmente y luego mejorarla y expandirla. Eso va a ser otra cosa. Ese vehículo primero va a tener que manejarse aquí. Un portavoz de Apple con sede en Cupertino se negó a comentar. Las acciones de Apple ya habían bajado un 2% el martes, cayeron a un mínimo de sección después de que Bloomberg News informara sobre los cambios. Han disminuido un 19% este año. Señores, si usted quiere invertir en Apple, es un buen momento. En mi canal de finanzas voy a hacer un video, le voy a dejar el video aquí debajo, cómo invertir en Apple en este momento. Y también, ya eso ya lo vimos, Mark Goodman muestra fotos donde se está probando la tecnología del vehículo. Fíjense ahí la carretera, señores, donde se está probando el vehículo. Eso me imagino que está hecho por el mismo Apple. Apple, no sé realmente, por aquí dice, esta es la pista de pruebas secreta del Apple Car en Arizona, señores. Mira ahí, si usted quiere y usted está cerca en Arizona, vaya, dure tres días durmiendo ahí, a ver si usted ve el carro de Apple que ya lo están probando supuestamente ahí. Aunque él pone la foto, pero él no da la location exacta. No da la location exacta. Y ya para terminar, para dejarlo con la buena noticia, Apple esperaba que cada automóvil se vendiera por más de 120 mil dólares. Pero la compañía ahora tiene como objetivo ofrecer el vehículo a los consumidores por menos de 100 mil dólares, según personas. Esto lo colocaría aproximadamente en el mismo rango de precio que la versión de nivel de entrada del modelo S del Tesla y el EQS de Mercedes-Benz va a tener que competir, va a tener que competir. Ahí va a competir con el modelo S. Yo tengo el modelo Y de Tesla y no pagué 100 mil dólares ni 90 mil dólares. Pero es realmente bueno ver que Apple quiere enfocarse en traer un precio competitivo. Eso es lo importante y eso es lo que quiere hacer Apple aquí. Apple aún no se ha decidido por un diseño para el automóvil y se considera que el vehículo se encuentra en la etapa de pre-prototipo. La compañía tiene como objetivo tener listo el diseño para el próximo año y tener las características establecidas a finales del 2024. O sea, que el diseño podría estar listo para el 2023. Luego planea someter el automóvil a pruebas exhaustivas en el 2025. Como pueden ver estos datos son muy precisos, ¿ok? Nos están dando fecha, nos están dando precio. Esto no puede ser inventado. Tú no te inventas algo así con tantos detalles. Esto ha sido todo por el video, mi gente. Díganme qué ustedes piensan del vehículo de Apple. Si usted se quiere comprar un vehículo, métalo ahora en la acción de Apple y esa acción va a explotar en el 2026. Si es un éxito, si es un fracaso, va a fracasar. O sea, es jugártela aquí porque estamos hablando de Apple con un producto nuevo que puede traer defectos. Eso ya lo decides tú. Si el video le gustó, como siempre, una manita arriba. Marciano Tech, cierra sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!